Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Ciclo escolar finaliza con éxito, según la licenciada Jacqueline Ruedo, directora departamental de educación. Díjeme comentarles que para nosotros pues fue un reto, un reto y no solo como dirección departamental de educación, sino que a totalidad, docentes, directores, alumnos, padres de familia, pues que no estábamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Y pues gracias a Dios este reto pues fue subsanado y aún estamos pues totalmente en proceso de esto, porque dejaron varias huellas, pero dentro de todo pues estamos trabajando, estamos reforzando como docentes, directores. Les agradezco también porque sabemos que son retos bastante complicados, pero que a raíz de ello pues se ha salido avante. También a los padres de familia agradecer por esa apertura, porque también fueron ellos los que apoyaron mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su casa cuando se trabajó de manera virtual. Y pues que gracias por esta labor que realizaron, esta labor en conjunto como comunidad educativa. Asimismo quisiera también agradecer al personal también de aquí de la Dirección Departamental de Educación, que también pues en varios procesos que se han trabajado desde el Departamento Técnico Pedagógico Financiero para que la ejecución de los diferentes programas pues fueran llevados a cada uno de nuestros estudiantes a través de planificación, los diferentes programas de remozamientos en los diferentes centros educativos para poder ampliar las debilidades que se encontraban en ellos a través del departamento de programas de apoyo en donde estuvimos trabajando de manera conjunta y pues fue un trabajo bastante arduo. La supervisión educativa con todos los centros educativos a nivel público y privado, pues el sector privado ya finalizó y nosotros pues estamos por culminar como sector público. Ya vienen próximos pues la entrega de documentación, las graduaciones, en donde como comunidad educativa nos sentimos bastante complacidos. Sabemos que hay debilidades, pero para el siguiente año que esto sea pues un aprendizaje para no cometer los mismos errores de este año y pues mejorar año con año. ¿Cómo califica el año escolar 2023? Con muchos retos, con muchos retos, como les repito, pero estamos para poder aprender de los errores que se cometieron en toda la comunidad educativa y a seguir trabajando por el bienestar de toda la población del departamento de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net es un useful caso. Música Gracias.